En principio me he sentido muy feliz en la ciudad, las personas me han acogido de una muy buena manera. Por otro lado triste por el hecho de estar eliminados, claramente en lo personal he sentido que ha aportado al equipo que las cosas han salido bien, pero lo más importante es el colectivo. Claramente todavía queda mucho tiempo de trabajo y espero seguir aportando con goles, con asistencias, con bastante esfuerzo y trabajo. Mañana es un partido especial, obviamente partido de las fronteras para nuestros aficionados especial, también para nosotros el poder terminar en casa bien, además de ser el último partido de locales. Entonces esperamos un partido complicado, ya que Tijuana viene haciendo las cosas bien. Tienen un gran técnico, el cual le gusta un juego posicional, con la pelota. Entonces vamos a estar de una manera ordenada y tratar de aprovechar los espacios que nos dejan. ¿Cómo te has sentido en esta frontera, en el equipo sobre todo y con esta satisfacción de tener esta protagonidad que estás también con la oportunidad de aumentarla? Por otro lado, ¿cómo han recibido a Salvador? Ha sido muy positivo el hecho de Salvador, ha sido positivo. Quiere obviamente colocar de su parte para ayudarnos para terminar muy bien estos últimos tres partidos. Yo creo que se vio reflejado en el último partido con Querétaro. Estábamos de una manera ordenada y creo que nos va a ayudar a poder seguir sumando puntos que al final de cuentas nos ayudan para el siguiente torneo y en la tabla general. Y como tal, en lo personal me he sentido obviamente contento porque soy delantero y claramente quiero estar marcando goles. Pero ha sido gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros que son los que me ayudan, me colocan las asistencias y obviamente también es gracias a ellos. ¿Qué tan importante es ahora ser el malo de la película? El resultado aquí en casa complicaría mucho la vida. De hecho, los que si bien ya están en el play-in, pues bueno, cambiarían todas sus aspiraciones, ¿no? De poder aspirar a calificar directo ahora los tareas que estás imaginando, bravos, a Tijuana a visitar el play-in. Bueno, nosotros nos jugamos nuestro papel, que es sumar, es lo más importante para nosotros. Como lo decía ahora en la tabla general, independientemente de lo que se juegue el rival, para nosotros es importante sumar y más si estamos en casa. Además de ser un partido especial, obviamente ellos tienen un partido el cual sumaría al tema de liguilla, play-in. Entonces, también nosotros debemos jugar con eso. Pero, en primer lugar, es importante para nosotros sumar, independientemente de que ellos se estén jugando otras cosas. ¿Qué tan importante es para ti el hecho de enfrentar un compatriotas, ¿no? Con tanta carrera como es con Carlos Osorio, el banquillo de los Cholos. Bueno, es un técnico que le ha dado mucho a nuestro país, a Colombia. Es especial, obviamente. Además, creo que también ayuda mucho al fútbol mexicano. Como tal, es de admirar, obviamente, su carrera. Espero, obviamente, hacer las cosas bien, independientemente del patriotismo, porque yo estoy con la camiseta de Eze Juárez y para mí es lo más importante ahora. Oscar, buenas tardes, Mike Moreno Tiempo de Correo.com. La semana pasada decía Fran Sánchez, cuando confirmaba la salida de Valeri, que se sentía que era necesario oxigenar al grupo, oxigenar al equipo. Con tres cambios que hace Valero, el equipo toma una faceta diferente en el primer tiempo. Tú, como jugador, ¿cómo vives esta oxigenación a la cual se refería Fran? ¿O fue normal? ¿O fue un partido normal? Como tal, nosotros, siendo jugadores profesionales, debemos estar preparados para gestionar nuestras emociones, para estar adaptados al cambio. Somos profesionales, debemos adaptarnos de una manera muy rápida, independientemente de quién esté ahora, al mando técnico, al entrenador que viene o el que se vaya a quedar como tal. Nosotros somos jugadores profesionales, entonces para mí es algo que he venido trabajando como tal, estar preparado si viene un técnico, si vamos a jugar de tal manera, si voy al banco, porque trabajamos para eso. Y yo creo que el grupo lo ve de esa manera. Obviamente el hecho de cambiar a algunos jugadores también da oportunidades a algunos que no han tenido tantos minutos y claramente se nota algún cambio porque algunos quieren aprovechar esa oportunidad. Si me permites una segunda. ¿Te tomó por sorpresa marcar seis goles en nueve partidos? ¿Esperabas más? ¿Creías que se podían marcar menos? ¿Cómo estaría? Bueno, como tal, a veces se pueden dar más goles o menos goles. Yo creo que influye mucho también el tema colectivo. Nosotros somos un equipo que atacamos, que hacemos bastante goles, entonces me sorprende más el hecho de ser en tan poco tiempo por el tema de la adaptación, pero por otro lado sé que he venido trabajando, que en los clubes donde he estado también he marcado. Entonces, también es el hecho del proceso y es lo que hago en mi día a día. Oscar, Eduardo Morales, una vez le pregunté a nuestros compañeros, ¿qué pasa con Bravos cuando juegas del local en el tiempo que llevas? ¿Qué has palpado tú, qué has notado cuando juegas del local? Porque son cuatro victorias, tres fueron fuera de casa, una sola en casa. ¿Sientes que se presionan tus compañeros tú mismo cuando juegan frente a su afición? Bueno, yo creo que sí nos ha faltado, nos ha faltado tomar más protagonismo y soltarnos un poco más en el tema de localía, como lo hemos hecho de visitantes. Es algo que debemos mejorar, obviamente hemos tenido partidos que hemos perdido en los últimos minutos más por tema de concentración, entonces son detalles que obviamente en el interior debemos mejorarlos, corregirlos para que más adelante, para que el día de mañana ese tipo de cosas no sucedan y poder cambiar la historia, poder que aquí en casa tengamos un fuerte. Oscar, ¿qué tal? Rafael Álvarez para Fox Deportes. Hacía tiempo que Bravos no tenía un referente en un centro delantero, quizá el último fue Gabriel Fernández, hoy en Camista Azul. ¿Qué tan importante será también esto de cara a la planeación del siguiente torneo? ¿Mantener una base de jugadores? Como en tu caso, no sé por cuánto tiempo tienes a préstamo, cómo está tu situación, pero también los jugadores que empiezan a responder, pues empiezan a formar una base, porque también muchos de los cambios en Bravos en los últimos torneos han sido en la plantilla, no sé, van muchos, hay muchos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo opino que, bueno, mi tema personal, obviamente, mi presidente es Bravos en estos momentos. Estoy feliz y contento ahora acá, yo firme por tres años, entonces la idea es continuar, poder seguir creciendo en ese proyecto, poder aportar lo que yo tengo. Ya el tema de la gestión de los jugadores, de mantener la plantilla, depende de muchas cosas, de los jugadores que se quedan, que terminan contratos, son diferentes gestiones, que obviamente no me competen como tal, me competen al director deportivo, pero claramente, como tú lo dices, lo ideal es mantener una base, hacerla fuerte y que los jugadores que vengan, vengan con una muy buena actitud, con ganas, que sean de calidad y que vengan a aportar. Oscar, en estos últimos días, digo, ante la baja de Mauricio Barbieri, empiezan a sobrar nombres para que llegue un nuevo director técnico, sobre todo Barini, Martín Barini, el técnico uruguayo, muy joven, de 33 años. ¿Qué tan beneficioso podría ser para ustedes tener a un técnico tan joven en la posible llegada de él? Digo, también ahorita tienen a Salva Valero, pero ¿cuáles serían esos beneficios de tener a un técnico tan joven? Yo creo que obviamente no podría hablar como tal de eso, porque todavía no está anunciado y obviamente sería una falta de respeto con el actual DT que tenemos. Entonces, es un tema de que la persona que venga, obviamente, o el que se quede, debe aportar, independientemente de que sea joven o tenga más experiencia, por decirlo así. Sí, claramente que desde los dos puntos nos van a sumar. Lo más importante es que vengan con ganas, con actitud de trabajar y aportar al equipo y a la ciudad. Oscar, es inevitable, ahorita lo mencionamos, compañeros, seis goles en la mitad del tiempo de lo que tiene, por ejemplo, Paulinho anotando en la Liga Mexicana y estás a nada de él o estás muy cerca de los líderes de la tabla. De repente empiezas a sonar y las narraciones en las comisiones. Y es inevitable decir, Oscar, es tu opinión, se va a ir muy rápido de Bravos. ¿Qué tanto estás preparado para este vendaval del invierno, no? Donde seguramente varios van a preguntar por tus servicios a algún club de Bravos. Bueno, yo he estado enfocado y preparado como tal para jugar el partido de mañana, para jugar también el partido de Pachuca. Mi presente ahora es el Bravos, donde yo tengo contrato. Estoy enfocado aquí, estoy muy contento. Obviamente ya es un tema de gestión que lo tratará el equipo, pero en principio mi realidad y mi día a día y mi día de hoy es Bravos. Entonces no pienso mucho como tal en el futuro, porque para mí lo más importante es el presente y mi presente es Bravos. ¿Hay otra pregunta aquí? Creo que has conocido, Oscar, este corto tiempo. ¿Qué te ha parecido la Liga Mexicana? Es una liga muy competitiva. Creo que hay equipos muy fuertes, que están muy bien trabajados. Creo que obviamente va a seguir creciendo, que los jugadores que llegan y obviamente los jugadores que están aquí, los mexicanos, tienen muchísima calidad. Y bueno, espero seguir aportando y seguir creciendo en esta liga. Y vamos a terminar con una pregunta vía Zoom. Nos pregunta Orlando Castelán, Oscar, ¿sinten que ustedes como jugadores quedaron a deber por cómo se termina el torneo? Sí, claro. Nosotros estamos obviamente en deuda, porque el principal objetivo es clasificar mínimo en el play-in. Claramente estamos en deudas, pero nos quedan seis puntos. Intentamos cerrarlo de muy buena manera. Obviamente ya pasó el tema de la eliminación. No podemos hacer nada más. Solamente pelear los seis puntos que nos quedan. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.